No se va a escucharte que le haces a mí No se escucha Fernando, no vayas con ella De ti me abandona, se va a hacer de mí No me grites de ti No sé decirte, se dice muy bajo Lo siento en el fondo de mi corazón Es mi canción Sabes tú que tengo el alma Por tu seré atormentada No te rirás de que no pude Lo juro yo por esta cruz Por ti no seré atormentada No te riré de volver a perder por tu querer No te fingir, no te vencer No sé si tú me quieres Tampoco sé si tú me olvidas Yo no sé si yo te he venido Cuando tú me olvidas Y en cambio muero Si no quieres verme Lo juro yo por esta cruz No te riré de volver a perder No te riré de volver a perder zoz Si la sol la lleve en su forma, me pude en el alma de ella. No puede ser que la masina suya y siente la ansia. No puede ser que la masina suya y siente la ansia. No puede ser que la masina suya y siente la ansia. Se busca mi bien, tu no debes tratar a tu nena mi vida con ese deseo. No digas que no, tú no puedes perder a ninguna en mi vida, queriéndote yo, te quiero dejar, y mis ojos entrando en los tuyos, mi vida te quiere mirar. No digas olora, te acuerdas ahora, de hacerme dichoso, vente loco, no lo seas, pues entonces por qué me aferrea. Me gustas, no sé, cuando pliegas los labios y dices, mi vida, sin quien tú seré. Hermosa que estás, ya comprendo por qué a tantos hombres mi vida los llevas detrás. Cuando tantos de viento por ti beben los vientos, no se diga que estás penando por otro que tú no vas. Te quieres burlar, mal hombre de mí, te juro que sí te vas a cortar, porque la aurora del frac no la puede morder, ninguna lacrán. Me dices a mí que es un lentecer, tú sabes muy bien de quién la aprendí. Y de Fernando Soler no se puede reír ninguna mujer.